¿Era soltero entonces todavía? Claro, yo con 19, 20, 21, pues sigo siendo soltero. ¿Tú era mucho de salir y eso? Yo salía más que el camión de la basura, a ver si. 20 años, imagínate. Todos los días liado. Sí, sí, yo me acuerdo una noche en la palmera que iba yo con el coche de vuelta para casa, ya éramos cuatro coches, había en la palmera, en toda la palmera había cuatro coches. ¿Y te cruzaste conmigo? Por delante del Estadio Berbetti, y oigo un follón en el coche al lado y tospitándome, por la ventana y eras tú, con tres o cuatro de una banda. Hostia, con tres o cuatro, coño, iba con un compañero también, con Benjamín, iba aquel día. Con Benjamín. Con Benjamín iba aquel día. Que venía ahí de entrenar. Claro, fue por la tarde el entrenamiento. Sí. ¡Suscríbete al canal! Gracias.